Y en este jueves tenemos que entrar en un modo, por favor, por favor, organícense, organícense, que estamos en un modo serio. Viste, vale, que aquí la gente no sirve, señores, yo creo que es momento de nosotros aprender a vivir momento a momento y quién mejor que la dama que nos hackea la telaraña, Vali Ajasta. Bienvenida, mi amiga querida. Cada vez que pone esa música así, ya yo entro en la sintonía que nos da Vali, así como de paz y armonía. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Vali me ha enseñado tantas cosas en esta cabina y en lo personal. Lo único que yo no he podido aprender porque no me he dedicado y sé que lo voy a hacer. ¿Lo de los cuernos? No, la meditación. Eso es algo que tengo pendiente. Yo pensé que era la de los cuernos que todo el mundo era hicieron. Pero tú sabes qué, tranquila, porque lo único que tiene que hacer es vivir momento a momento. Todavía no es tu momento tal vez para... Vali, querida, así mismo. Todo llega. A ver, mira, una de las cosas, bueno, todo lo existencial cuesta un poco de explicar, pero déjame ver cómo lo amo de una vez y rapidito. Mira, vivir en el momento presente es sumamente difícil porque nosotros tenemos un hábito muy arraigado de estar en la mente. La mente todo el tiempo está proyectando futuro o moviéndose a un recuerdo y no conecta en el momento. No tiene la... La mente no tiene la posibilidad de conectar con la realidad. Pero estás tan, 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 tan acostumbrado a subir a la mente, a subir a la mente, a subir a la mente, que no hay manera. Entonces, muchas veces, yo lo que digo es, por ejemplo, ella iba caminando en aquella llanura, una montaña a lo lejos, una brisa intensa, viene bajando un hermoso caballo blanco, el más hermoso que jamás hubiese visto. Y cómo la crin de este caballo ondeaba con la brisa, igual que ondeaba el cabello de esta mujer. Y de repente, se da cuenta de cada latido, en cada movimiento de aquel caballo. Y piensa, ¿a dónde va? ¿A dónde va este caballo? ¿A dónde lo lleva la brisa? ¿A dónde lo lleva el viento? ¿Olerá algo? Pregunta, ¿dónde estaban ustedes? Yo estaba en el llano, viendo el caballo, y viendo a la mujer. Yo me sentí como Rapunzel. Gracias, porque fue como una poesía que nos transportó a ese momento. En este momento. La capacidad que tiene nuestro cerebro de imaginación es fantástico. Entonces, eso es puramente. Ajá, ajá. Ese justo no es el aquí y el ahora. Exacto, exacto, lo sé. Es esa capacidad, no, para quienes nos escuchan. Claro. Es esto que sucede de la manera más simple. Y nos vamos. E inmediatamente empiezas a proyectar. Entonces, ya no estás aquí. Ya estás en el llano, en la montaña, en el caballo, en la brisa, en el viento. En el pelaje de ese caballo. Y nadie se dio cuenta que yo hice aquí mientras me veía el caballo. No, yo sí te puedo confesar que pude observarte, observé tu voz, vi a una Bali como un recitar, una poesía. Incluso te temblaba un poco la voz, que no es algo usual en ti. Y hablabas más bajito. Y estabas como más calmada de lo usual. Exacto. ¿Cuál fue la voz más calma, más baja? Es un momento de atención plena. Entonces, conectar con el momento presente implica la no-mente. La no-mente es que no está ese espacio de proyección. La mente se va moviendo, no puede dejar de moverse. Bien, pero tú no eres una con esos pensamientos. Tú estás contigo, sintiendo contigo, reconociendo contigo. Y de repente te estás moviendo en otra dimensión. Ahora yo quiero que tú me pongas un ejemplo contigo, que ya puedes hacer esa dinámica, vamos a decir, en tu vida. Que es mucho más fácil, claro. ¿Cómo sería estar para ti en un tapón, que es algo que nos estresa muchísimo, en un momento tenso en la calle, apurada por llegar, retrasada, pero al mismo tiempo estás recibiendo por tu ventana un atardecer hermoso? ¿Cómo tú haces para que ese ruido de afuera te permita sentir esa maravilla? Wow, qué lindo, qué lindo. Mira, precisamente eso, el tú poder entrar, vivir en el momento presente es no tener ambición, deseos o propósitos. O expectativa, cero expectativa. O expectativa de que las cosas sean de determinada manera. Es aceptar las cosas como son, incluso tu naturaleza reactiva a uno que no te guste de ti. Tú puedes reaccionar, eres humano, la reacción es parte de la naturaleza humana, pero dentro de esa reacción tienes la capacidad de retrotraerte y centrarte otra vez en ti, en el sentir y entonces ir comprendiendo. Aquí en este clima poético vamos creando un momento que los ejemplos son hasta el atardecer, pero vamos a llevarlo a una vida más de este tiempo, donde realmente la ambición, el propósito, el sueño, los mapas de abundancia están ahí a la orden del día. Entonces, por ejemplo, donde la mente nos juega una trampa, precisamente cuando creamos toda una serie de ambiciones, propósitos o expectativas. Entonces, llegas a la realidad y la realidad llega a ser vida totalmente distinta. Ya tú empiezas a pelear con la realidad. Yo no lo quiero así, no me gusta así, yo no lo esperaba así. Vale, pero entonces, ¿cómo nosotros? Perdón, perdón. Entonces, por otra parte, esa realidad te trae sobre la mesa el tema que te toca mirar y transformar. Por eso digo, en la vida no tienes que hacer una agenda, la vida te pone en la agenda. Entonces, por ejemplo, tú estás en un momento en que quieres cerrar un muy buen negocio, pero la vida trajo una enfermedad. Carajo. Entonces, ¿cuál es la prioridad? Bregar con la salud ahí. Tú sabes cuánta gente ignora la salud y sigue el negocio. Claro. Entonces, es ahí donde se empiezan a crear el ir en contra de ti mismo e ir en contra de la vida y no confiar en lo que la vida trae. Y eso pudiera darse en el momento en que tú tienes un plan que ya tú has hecho, una meta de hace dos años. Voy a sacar mi libro, ya está el crudo, solamente tengo que mandarlo a editar, pero por X o por Y no siento, no me siento para hacerlo ahora. No me siento para hacerlo ahora. Entonces, ahí es donde nos han enseñado, por otro lado, a tú poner esa intuición y ese sentir tuyo aparte y manejar un tema de disciplina. No, no, yo me puse esta meta, olvídate de lo que tú estás sintiendo, vamos a cumplirlo. Y quiero unir... Ahí está mal porque estás, perdón, está como lo caballo. Claro, con las gringas lo llaman. Porque lo importante es que te des cuenta qué de tu interno te está poniendo el freno. Vale, pero a esa pregunta yo quiero unirle de que siempre nos han dicho, o no sé, nos han dicho, estamos en el ADN, pero te dicen, tú tienes que tener un propósito de vida. Y tú acabas de decir, no el plan, sino tú tienes que vivir tu vida con propósito. Y de una u otra forma tú dices que no, que los propósitos no están porque cuando llegas a lo que tú te habías planteado es otra cosa. Perdona, perdona. Yo no entendí eso. Por eso, yo entendí... Quiero aclararlo porque así tal vez como yo lo entendí, hay muchas personas que lo entendieron. Por eso, particularmente yo entendí que no es no vivir una vida con propósito, sino no vivir una vida tan planificada a nivel de metas o a nivel de este mapa de visualización. De que, por ejemplo, mañana, ahorita a las seis tengo que ir a tal cosa porque tengo que ir, pero entonces pasa cualquier, pasa lo que sea, un familiar tiene que ir al hospital y demás. Y entonces tú estás, no, porque que yo a las seis tengo este compromiso y voy a dejar lo demás. Ayúdame. No tu propósito. Es que la vida requiere de unas ciertas matemáticas. Ok. Pero... Por eso, mamá. Unas ciertas matemáticas. El gran grueso de la vida es justo como tú lo interpretaste, Bárbara. Por eso te lo digo así. Y ojo, no es por ser bruta o no, pero hay muchas personas, señores, el nivel existencial y estar en ese nivel de armonía que vale y vive, no todo el mundo, y estoy casi segura que las personas que nos están escuchando no están tan profundas con el tema, sino más bien de... Pero ¿y cómo yo hago para mañana? ¿Y cómo yo no me planifico? Claro. Y por eso es mi pregunta. Esa es nuestra humanidad. Eso es que, exactamente, como seres humanos que estamos queriendo aprender a soltar un poco. Cuando tú vas al supermercado, ¿para cuántos días compras? Por ejemplo, yo compro para una semana y llevo una lista. Muy bien. ¿Y quién te dice a ti? ¿Qué te va a durar una semana? Se me ha echado... Se me mete un café de rueda. Te lo come de madrugada. Casi nunca me dura, pero más o menos estimado. Es como la respiración. Estás respirando siete días en adelante. Siete días para adelante. Pero no voy ahí todos los días, Bali. Ok, pero estás programada así. Sí, estoy programada. Estás programada así. Para la estructura y la disciplina. Entonces, ¿qué pasa? Que no es malo tenerla tampoco. Lo malo es no adaptarse cuando situaciones te lo cambian. No. Es que la... O sea, porque tener estructura y disciplina es importante. Aquí tenemos que entender. Esto no es una cuestión de es bueno o es malo. Es una cuestión de hasta qué punto estás disponible a vivir la vida o no. Exacto. Flexibilizar. O sea, ¿hasta qué punto estás disponible a reclamar el regalo de vivir o no? Entonces, por ejemplo, la mente te dice imposible. Usted va al súper dos veces al mes. Ajá. Y ya. Y tiene un presupuesto de tanto. Y no le da mente a eso. Bueno, yo te puedo decir que yo realmente en mi experiencia de vida voy organizando no muy lejos. O sea, yo fácil, fácil, si tengo el supermercado cerca, voy todos los días. Ajá. Y tú dices, ¿y cómo tú puedes ir todos los días? Bueno, siempre dejo una puerta abierta porque honestamente no sé que yo quiero disfrutar ese día. Ajá. Entonces, tú dices... Yo, en ese sentido, yo soy así, pero es porque me gusta comer. Pero realmente, entonces, tú vas decidiendo en función de tus matemáticas lo que para ti es posible. Y así, y perdón, te vas dando cuenta, por ejemplo, tú compras comida para siete días y está almacenada en tu nevera. Ajá. ¿Verdad? Pero resulta que el día tres tienes una salida. Ya no se toca la que está en la nevera. Ok. El día siete tienes otra actividad. Y entonces, la que tú tienes en la nevera, que era para siete días, dura doce o quince. ¿Verdad? Entonces, si tú te pones a pensar lo que implica en cuanto al uso de los recursos del planeta, ese nivel de almacenamiento mínimo y cómo eso afecta a otros, ya tú te pones en otra perspectiva. Y así, tú lo recomiendas en el resto de la vida. Tenemos una llamadita, vamos a coger esto al borde. Para cualquier inquietud con nuestra querida Valia Jasta, que nos enseña a vivir momento a momento. 809-531-9050. Lo que interpreto dentro de todo esto, porque el que nos esté escuchando tal vez lo pueda interpretar diferente. Ah, al borde. Hola. Vamos a coger esta llamadita primero. Buenas. Nacha. Hola, mi amor. Hola, Nacha. Hola, Valia, mi amor. ¿Cómo estás? Hola, corazón, todo bien, feliz de hoy. Te voy a decir una experiencia vivida. A ver, mi vida. Tú sabes que yo soy metafísica. Yo medito a través de la visualización de la llama que yo quiero energizar. El yo soy. Sí. Ah, yo soy ahí. Yo no llego. Lo que tú hiciste es chulísimo. Te voy a decir, tengo una amiga, cuando estaban haciendo el proyecto José Conclera en la independencia, ella iba todas las tardes y se ponía a energizar ese apartamento para que se lo diera. Ella y una amiga de ella, ella y una amiga de ella, ella me invitaban, pero yo estaba en otra cosa. Te digo algo. Ellas lo consiguieron el mismo que ellas energizaron. Así es. Ah, entonces, lo que hay gente, tú y yo tenemos la misma creencia. Tú quizás con ciertas cosas, que yo, yo aprendo muchas cosas de ti. Mira, eso que tú hiciste ahora, chulísimo. Porque esas son también de las mismas cosas que uno hace cuando no puede conciliar el sueño. Pero a mí me gusta mucho, vamos a poner, energizar la llama rosa, la verde, la llama morada, depende de la situación. Y la violeta. Ay, el fuego violeta, el amor liberador, mi amor, que, óyeme, yo te digo a ti, ya yo no manejo, pero antes, cuando yo estaba en un tapón, mi amor, yo, oye, yo conseguía pasar, inclusive, cuando llovía, yo invocaba a las amadas ordinas, señores, ustedes no pueden creerlo, pero yo conseguía que dejara de llover hasta que yo llegara al sitio que hice. Nacha, qué interesante, Vali, pero yo, pero siento que ella profundizó un nivel donde yo me quedé afuera. Yo le voy a decir algo. No, mira de la cara, Vali, ya Vali, que Vali me hable, porque Vali viene y entonces uno no la deja hablar. Háblame, Vali. Es que lo que acaba de decir Nacha, señores, yo lo tengo escrito hace, le hace como dos días lo estaba diciendo, y es que somos energía, eso es cierto. Yo tal vez no lo puedo poner en un nombre que llama, es que, pero yo soy una persona muy creyente en las energías y que atraemos lo que somos. Y cuando estábamos aquí, que estaba lloviendo, estaba allá abajo, y yo dije, ay, no, yo no me puedo mojar. Y yo dije, yo estaba allá abajo parada, y yo dije, alguien va a aparecer con una sombrilla, y llega Sara y la productora con una sombrilla, y yo, tú ves, ya, llego a mi carro y voy a varias paradas, y yo de camino al lugar, eso cayéndose, yo dije, va a dejar de llover, y se lo dije a un amigo, yo le dije, mira, va a dejar de llover cuando yo llegue, tú verás, porque yo soy hija de Dios. Llegué al lugar, dejó de llover, entré, siguió lloviendo, salí del lugar, dejó de llover, cada vez que yo me monté en mi carro, paró la lluvia. Eso es lo que se llama experiencia, se lo juro, y yo caminé, y yo caminé, o sea, sin sombrilla ni nada, y es un tema de la energía, y yo le expliqué a él, no es que yo controlo la lluvia, señores, yo tuve, él decía, guau, qué dichosa eres, y yo dije, yo siento que es que yo atraigo lo que tú, tú tienes que tener esa... Tú estás hablando ahí del poder de la manifestación. No solo de la manifestación, de la energía, porque a veces la manifestación, tú quieres tanto algo que tú solo lo dices, pero tú no lo crees. Tú estás, yo quiero esto, y yo te dediqué manifestándolo, pero si tú no tienes la energía real de vivirlo, no lo crees. Vale, habla, habla. Dime, vale, ¿está bien lo correcto? ¿Sí o no? Habla, vale, porque me aceleré, me aceleré, me encantó el tema. Oh Dios, oh Dios, mira, lo primero es que yo tengo serias dudas de que somos energía. Yo creo que serias dudas. Increíble. O sea, ¿por qué razón? Bueno, porque yo creo que nosotros atestiguamos la energía, pero no somos ellas. Yo creo que nos pasa, nos mueve. La energía es emoción en movimiento. Yo creo que la energía, nosotros la sentimos, vibramos en ella, podemos crear, podemos impulsar, pero realmente, inmediatamente, tú manifiestas un yo quiero, yo soy, yo impongo, yo busco, yo deseo. Ya tú, ya tú no estás permitiendo que la vida te permee. No estás permitiendo que las cosas sucedan. Ya no estás en el momento. Estás en el deseo de tu mente. Y eso es una línea tan, tan finita, ¿se dieron cuenta? Es muy, muy, muy finita. Entre lo que te sucede, tenemos muy metido el juego de poder. Entonces, inmediatamente yo comprendo un movimiento de energía. Yo entiendo que yo puedo manipular y hacer con esa energía. Y hasta cierto punto sucede. Pero las implicaciones, tú no siempre la conoces. Entonces, por eso es que la vida le revela sus misterios a los que van despacio y son cuidadosos. Porque en el momento en que tú te haces de una posición y empiezas a ser destructivo, ya la vida te va sacando del juego. Solito. Ay, tan bonito y bien que se veía. Se murió. Tú sabes que, no, en mi creencia. Es como dentro de lo que yo creo y de lo que tú crees. Ahí es que yo veo cómo se une en mi, o sea, desde donde yo vengo. Es en entender el no vivir en la psicorrigidez de lo que yo deseo o quiero, o planifico, o tengo establecido. Como de que yo espero que no llueva, llueve. Tampoco me voy a ahogar en un vaso de agua, por eso es como, oh, perfecto, esto es lo que está pasando, simplemente continúo. Yo me puse el ejemplo de la lluvia porque es lo que estamos hablando. Y vivo el momento de que está lloviendo. Lo voy a aterrizar. Ok. Fíjate cuál es la diferencia, mira, para tomarte a ti, Paloma. Yo no tengo una creencia, yo tengo una experiencia. Yo no tengo un deseo, yo tengo una visión. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Todas las veces que pongo un ejemplo, te halo hacia adentro. Todas las veces que vas hablando, te proyectas hacia afuera. Inmediatamente te proyectas hacia afuera y ya estás en la mente. Ah, o sea, aún sea positivo, aún sea algo bueno para la vida. Exacto, no está en el presente. Vamos a tomar esta llamada, por favor. ¿Qué enreo? ¿Qué enreo? Perdón, 809-5319050. Yo sé que esto es más profundo que bucear, pero es importante a veces hacerlo y escuchar estas miradas distintas. Entonces, ahora vamos a tomar esta llamada. Hola. Vale, escúchame de nuevo. Esto es tuyo. Óyeme, cuando yo veo una persona, un ejemplo, yo siento esa cosa positiva, eso que tú irrabias en mí. ¿Me entendiste? Eso es energía. Sí, claro. Ah, esa es una energía, mi amor. Claro, claro. Porque cuando ahorita tú meditaste, o hiciste eso, lo que uno sintió, eso es energía. Correcto. Entonces, la energía existe, mi amor. Claro. Pero no somos energía. No, yo entendí lo que quiso Isibalito y eso puede ser. Claro, eso es lo que nos estaba explicando. La energía existe, simplemente que en vez de yo serla, yo la canalizo, yo la siento. Y eso puede ser real, eso sí estoy de acuerdo. Esa es mi experiencia, yo tengo más, mi experiencia me ha llevado más a reconocer entre el espacio vacío que la energía. El espacio vacío lo contiene todo. La energía es una dimensión de muchísimas. ¿Y cómo? Vale, pero hay un ABC, quiero preguntártelo, porque obviamente para nosotros, los seres humanos de carne y hueso comunes y andantes de la vida, siempre hay un inicio para querer estar mucho más consciente y más presente de forma existencial, vivir nuestros días. Se puede decir que hay un ABC, o sea, que tú dices, ¿sabes qué, Vale? Quiero iniciar, quiero aprender a vivir el momento. ¿Cómo lo hago? Me despierto, tomo un vaso de agua, veo la mañana, trato de despejarme. ¿Sí se puede como darle números a cada paso para nosotros poder estar un poco más inmerso en este estilo de vida? No, porque es que eso es una necesidad de la mente. Si yo lo numero y le pongo un ABC, entonces ya le estoy dando necesidad de la mente. Claro, ya tú estás creando una ecuación. ¿Y tú estás creando un patrón? ¿Cómo lo hacemos, mamá? Porque tú sabes. Meditación. Entonces, oye lo que te voy a decir, mira, para cerrar, yo creo que la vida ahora mismo nos está marcando una manera de darnos cuenta cómo cuando no vamos de acuerdo a ella vamos creando situaciones que nos afectan a todos, a unos y a otros. Entonces, por ejemplo, yo creo que la pandemia dejó a muchísima gente con todo en la gaveta y tuvo que afrontar la realidad de su momento presente, la realidad de su vida familiar, la realidad de su tema financiero, la realidad en que había ocupado su tiempo y su vida hasta ese momento. Estamos saliendo de la pandemia, entre comillas, ¿verdad? Entonces, de repente, estamos todos mundialmente apostando a salir adelante y a recuperarnos económicamente. ¡Pum! Vino una guerra. Y ahora mismo, al desbalance financiero que ya había, se está aumentando una crisis que nos está obligando a todos a repensarlo todo. Entonces, si compras para siete días y llegan estas realidades, estás en un repensar constante, en una replanificación constante, y eso es un desperdicio de recursos y de energía. Entonces, vivir en el momento presente es una ligereza que te permite fluir con la realidad. Y la realidad no puede ser vista, solo puede ser sentida. Vale, hackeándome la telaraña y dándome cortocircuito también. Vale, querida, ¿cómo la gente que nos está escuchando y que se queda con deseo de más y de un acompañamiento tuyo en todos estos procesos de crecimiento, bueno, del ser? Del existencial. ¿Cómo podemos localizarte y seguirte? 809-949-9843. Yo me río porque la cara de paloma. No, es que estamos buceando todavía. No, es que no puedo continuar con el tema porque imagínate que no hay tiempo. No, 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 pero podemos continuar. Y es porque estoy totalmente de acuerdo hasta un punto. Bien. Porque lo siento muy extremo. ¿Tú sabes qué? Digital 15, velo. ¡Extremo, extremo! ¡Miren!